Renita, antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas a mi canal y suba el video A este botoncito rojo Ah, y también activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba video Recuerda que tengo una gran variedad de videos en los que te puedes pasar y divertirte con ellos Recuerda utilizar mi código que aprende Renita en la tienda de Fortnite Ya dicho esto, ¡vamos con el video! Y hola que tal, Renita del canal Aquí Capri, un nuevo video para ustedes Hoy vamos a reaccionar las perrerías de Mike que acaba de sacar su primer episodio Sí, en la anterior era una beta, hoy es la verdadera Así que vamos juntos a reaccionarla Y bueno, ¡vamos a ello! ¡Qué bonita intro, en serio! A ver, a ver, a ver Oh, un sol, muy brillantísimo, ¿eh? Market Tienda Con muchas personas en la tienda, como siempre ¡Cuidado! Oh, oh, Mike, se está llevando todo Pan, cereales, pan, cejilla ¿Qué? ¿Pero qué? Mike, ¿quiere dejar de meter cosas en el carro a lo loco? Sí, Mike, como siempre, llevándose todo Voy seleccionando ¿Pero qué seleccionas? Si lo estás agarrando todo Lo que necesito ¿Qué? ¿Jengibre? Pero si no sabes ni lo que es ¿Tú para qué quieres jengibre? Para hacer galletas ¿Y dónde has visto que sirve para eso? Lo ponía en el bote de canela ¿También has pillado canela? Pues claro ¡Veinte botes de canela! ¡Veinte! ¡A la madre! ¡Que quiero hacer muchas galletas! Pañales ¿Y por qué quiere pañales? ¿Son ajero? Anda, mira Tomates Has acertado de casualidad ¡Langostinos! ¿Eh? ¿Qué haces, trolli? No saques las cosas Que no me dejas hacer la compra No me dejas hacerla tú a mí Están enojándose trollino Oh, una Ayudante en la tienda Oh, esta estrella Como siempre, Mike De torpe, ¿verdad? ¿Qué has hecho, Mike? ¡Mírala que aliado! ¿Es suyo este perro? Sí, es mío ¿Y no sabe que está prohibido Entrar con animales a la tienda? Oh, no ¿Cómo? ¿Que no puedo entrar? ¡Te odio! ¡Mai! ¡Oh, no! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Rato! ¡Ey! ¡Te odio! ¡Pero habla! ¿No va a morder? ¿O qué? Sí, habla, sí No sabes cuánto ¡Señorito Mike! ¿Se encuentra bien? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Rato! ¡El perro habla! No me ha gustado el tono Con el que me ha dicho animal Bueno, yo también me sorprendería Si hablará a un perro ¿Qué es lo que le has hecho El señorito Mike? ¿Al perro? Es nuestro mejor cliente ¿Por qué será que no me sorprende? Mejor cliente ¿Qué fue culpa de Mike? ¿Qué dices? ¿Por qué habla el perro? ¿De dónde lo ha sacado este señor? ¿Y quién es? ¿Ese? Ah, no Ese es nuestro peor cliente Y el peor es Creo que es el que paga todo ¿No? No me fastidies Espera Trolli Te has saltado un pasillo Deja de enfad ¿Qué pasa yo? El del higiene personal ¿Qué es todo esto? Papel higiénico Es un hueso ¿Qué necesitas? ¿Una maquinilla a afeitar? Es duro Para morderlo ¿Un tubo de crema hidratante? Es blando Para morderlo Oh, oh, eh ¿Qué es esto, Mike? ¿What? ¿Para qué va a utilizar eso? Para morderlo Mike, esto no es para perritos Oh, no ¿Se puede saber para qué quieres tanto papel? ¿Por qué se acaba? No se acabaría si no te lo comieras Yo no me como el papel Mike, lo tono Lo que pasa es que me aburro Y lo mastico Y me lo trago Eso es comerse el papel Oh, oh ¿Una cancioncita? Creo que viene algo chido, eh Es de perro Esa es tu comida Es pienso ¿Pienso? Bah Eso para ti Yo quiero un saco de chocolate Te daré chocolate cuando te comas tu pienso Como siempre chocolate Oh, canción Qué asco de mí ¿Te crees que está rico? Ese movimiento de cara ¡Cómetelo tú! Mi estómago me late Ya déjate de dietas Y dame chocolate O hago las maletas Chocolate con almendras Oh, está genial, eh Chocolate con almendras Dame chocolate Chocolate con almendras Está pegadísima la canción Raísima Están Estas almendras tan bonitas Ay, no seas blotón Ya estás muy gordinplón Está gordo le dice Oh, no Oh, no Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate Oh, no Pobre Tron No se ha sido enfadar muchísimo Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate No hay más que hablar El cacao te hace mal El cacao te hace mal Pues yo me siento mal Sin mi chocolate Ay, esa carita Deja en paz el chocolate Chocolate con almendras Deja en paz el chocolate Dame chocolate Chocolate ¿Y ahora van a pelear o qué? Ay, no Trolli, bájate que eso Ay, no te puedo subir No hay más que darme chocolate Chocolate con almendras El high bass Olía enojadísimo No hay más que darme chocolate Chocolate con almendras Dame chocolate No, ¿qué hicieron? La tienda Las consecuencias Es la cara de rato Si, Trolli Trolli lo paga Como siempre, ¿verdad? Si, porque se lleva todo eso Bueno, Mike Pero que con toda esta comida Te quedes tranquilito Un par de días No, Trolli No puedo parar de buscar Hasta que los encuentre A mi familia Ay Voy a buscar a su familia ¿Me encontraste desde el hueso escondido? Yo sí lo encontré Acuérdese que le dije Dónde estaba Igual voy a poner ahí Eh, una imagen De dónde estaba A ver Oh, qué bonito O sea Está genialísima Esta cosa Bueno, ranitas A mí la verdad Es que me gustó muchísimo Esta Esta increíble serie O sea Apenas el primer capítulo Pero Wow, está genial Eh Yo me voy a repetir Una y otra vez Porque está guapísimo El primer capítulo Wow Yo me voy a ver Otra vez Así que Ranitas Deja tu like Suscribete si no lo estás Y comenta Que te pareció Las perrerías de May Porque a mí me encanta Así que Bueno, ranitas Nos vemos en el siguiente video Porque yo me voy a ir a ver Las perrerías de May De nuevo Así que Adiós Y ¡Suscríbete al canal!